DEJANDO NADA MÁS A GUERRÓN, AUNQUE YA SE ACERCA SU ÁREA, ALLÁ VA LA PELOTA DE PABLO RUIZ, EL BALÓN DE RIZO RECLAMAN Y LAS MANOS DE BERNABÉ MAGAÑA, SALE RÁPIDO PARA RABELO, SE ACERCA GUERRÓN, SIGUE RABELO, LA PIDE CALDERÓN, PELOTA PARA NÉSTOR CALDERÓN, TAMPOCO LLEGÓ GUERRÓN, SÍ LLEGA JOSÉ CARLOS VAN RANKIN, Y DESPUÉS, POR QUÉ NO TIÓ A GOL, NO ENTENDÍ. LA HORMÍGA TACLEADORA APARECÓ. PARECÍA INTERESANTE ESTA PARA LOS CLUBAS HUGO.